Nos encontramos con Senen Bravo. ¿Cuál es la posición que el PT tiene en cuanto a las agresiones que la Policía Estatal Preventiva ha llevado en contra de reporteros en Oaxaca? Bueno, a mí me parece que es un acto totalmente condenable, reprobable, arbitrayo. Y creo que finalmente la característica que ha tenido este gobierno de insensibilidad, de abuso permanente, violando los derechos elementales de la población inefensa, y en este caso de los medios de comunicación. En lo particular yo repruebo ese tipo de política, de prácticas, porque creo que un régimen democrático debe de caracterizarse por darle garantías, sobre todo a los medios de comunicación, debe de existirse y garantizar la libertad de prensa. Solamente, por ejemplo, hay pruebas de lo que pasó en el 2006, la insensibilidad con la que actuó Ulises Ruiz Ortiz. ¿Ustedes van a fijar una posición para exigirle que se haga responsable de los veintitantos crímenes que hubo de las dos desapariciones de combatientes del EPR? Es decir, ¿cuál es la posición que ustedes van a asumir después de que esta persona deje el poder? Bueno, hemos estado fijando posición casi de manera permanente o continua en la tribuna y en los medios. Afortunadamente es un gobierno que ya se va, que el pueblo comprendió que era necesario participar el 4 de julio y le puso un hasta aquí. Yo creo que es la mejor muestra del repudio, del rechazo de la ciudadanía, y nunca más un gobierno tiránico. En esta legislatura, lamentablemente, el PRI es mayoría y es muy, ha sido casi, bueno, es imposible, que proceda algún juicio político contra el gobernador tirano. Sin embargo, creo que viene otra legislatura, hay condiciones, una coyuntura mejor para la población, para los ciudadanos libres de Oaxaca, y desde luego, en lo particular, seguiremos empujando lo que se puede hacer a través de la denuncia, y si no, incorporarnos a la lucha social una vez que dejemos el cargo. Muchas gracias, diputado.